Una de las lecciones que arroja ante nuestros ojos la pandemia del COVID-19 es que toda sociedad debe contar con un sistema de salud fuerte, con carácter universal y verdaderamente público. La salud no puede ser nunca más un negocio. En Colombia el servicio de salud es precario precisamente porque al priorizar el negocio el ser fuente de enriquecimiento de unas cuantas familias perdió el carácter de derecho humano fundamental. De ahí que de manera insistente los movimientos sociales reclamen la reforma de la ley 100, la que potenció el negocio, producto de la cual hoy centenares de compatriotas infectados por el COVID-19 al reclamar atención por infección del virus han padecido las consecuencias de este negocio. Dilación para ser atendidos, precariedad en la atención, agravamiento de síntomas y, en no pocas ocasiones, la muerte prevenible. Retomando el reclamo de reforma de la ley, recientemente fue erradicado el proyecto de ley número 10, el que según los 89 congresistas que la firman, miembros, aliados o amigos de cambio radical harán del derecho a la salud una realidad. Apoyo que se extiende al gobierno Duque a través del ministro de Salud, Fernando Ruiz, colocado en tal cargo como cuota del partido que impulsa la reforma. Pero la pregunta que surge es si este nuevo proyecto de ley está encaminado realmente a desarrollar la ley estatutaria para garantizar el derecho fundamental a la salud o es un nuevo instrumento para la profundización del modelo de negocio prevaleciente. Veamos. La propuesta del proyecto está configurada en 12 capítulos que buscan cambios en los agentes del sistema, en el modelo de atención de prestación de servicios, en las condiciones laborales del talento humano en salud, en los mecanismos de pago y financiación del sistema y en su vigilancia y regulación. En relación a cambios de agentes presentes en el sistema de salud, el proyecto de ley plantea uno en la denominación de las entidades promotoras de salud, para pasar a referirlas como aseguradoras en salud, cuyo objeto es garantizar el acceso a los servicios de salud en el territorio nacional con las redes integradas de servicios de salud que conformen y celebrarán los acuerdos de voluntades con los integrantes de las redes o las asociaciones que se presenten entre ellos u otras AS. Estas redes deberán impulsar el uso de la telesalud, atención de consulta y hospitalización domiciliaria. Según el proyecto, el aseguramiento se concentra en la gestión de los riesgos individuales, coordinada y articulada con los riesgos colectivos y laborales, en la ejecución de los modelos regulados de atención primaria, la prestación del plan de beneficios, la coordinación de la atención y evaluación de las intervenciones sobre la salud de los individuos y su familia. En este proyecto, el papel de las personas es el autocuidado, siguiendo un conjunto de rutas de atención, como parte de la gestión integral del riesgo, la adherencia al tratamiento y el cumplimiento de citas, y su cumplimiento o incumplimiento se verá reflejado en las cuotas moderadoras. Igualmente, propone el establecimiento de un plan único de salud en alusión a la desaparición total de la división entre subsidiado y contributivo. En el componente financiero, el proyecto plantea que entre las AS y los prestadores debe haber contratos que lleven a establecer las formas de pago, como los pagos globales prospectivos, acuerdos de riesgo compartidos, contratos integrales por grupo de riesgo, entre otros. E indica que el acuerdo de pago debe articularse con el modelo de atención, las rutas de atención y la generación de incentivos para mejorar la resolutividad del prestador primario y garantizar el acceso al servicio de salud de manera integral, continua, oportuna y con calidad. Los aspectos centrales alrededor de los que gira el proyecto, algunos disfrazados de enfoques novedosos y otros no tanto, al final persisten en la ruta de la profundización de la privatización vía aseguramiento individual y enfoque de atención a la enfermedad. La propuesta se muestra como de avanzada, en tanto discursivamente sostiene la desaparición de la EPS, pero la creación de las AS no es más que una estrategia de depuración del negocio del aseguramiento para crear un oligopolio objetivo pretendido desde hace muchos años. Esta propuesta, en resumen, no cambia en esencia el modelo de Ley 100 porque mantiene su elemento estructural, la matriz de aseguramiento e intermediación financiera a la que subordina las lógicas del modelo de prestación de servicios, la organización de redes de servicios y la contratación de los trabajadores. Para garantizar una efectiva superación de la Ley 100, hay que cumplir con 1. Construcción de un sistema público de carácter universal sin intermediación administrativa ni financiera, es decir, sin EPS o AS u otro título que le coloquen, así como las ARL. 2. Debe ser gratuito en el momento de la prestación de los servicios, bajo la comprensión que sin la eliminación de la intermediación financiera y la hegemonía de la lógica del aseguramiento, ordenando todos los componentes del sistema de salud, no será posible avanzar en otra dirección. 2. Financiamiento basado en impuestos progresivos. 3. Red integrada e integral de servicios de salud territorializados con columna vertebral en la red pública y con concurrencia de prestadores privados. 4. Modelos de salud territorializados, participativos, diferenciales, interculturales, con enfoque poblacional diferencial, con énfasis en la promoción y la prevención en salud. 5. Trabajo digno y decente para todo el personal de salud. 6. Educación técnica y superior gratuita para todos los campos de formación en salud, con una reorientación dirigida principalmente a procesos de promoción, prevención y atención en la comunidad. 7. Fortalecimiento de ciencia y tecnología y recuperación de los conocimientos y prácticas propias, útiles para los procesos de cuidado y recuperación de la salud. 8. Política nacional de medicamentos autónoma y soberana. 9. Autonomía y soberanía alimentaria. Aunque la propuesta de la reforma no va más allá de lo mismo, su presentación le brinda la oportunidad a la sociedad para reformar el debate nacional sobre la real concreción de este derecho fundamental, por qué es fundamental reorientarlo y por qué los ejes sobre los que debe soportarse son los antirrelacionados. No desaprovechemos la elección de la pandemia ni la que nos brinda la radicación de este proyecto.